Si, a la luz, a la luz Háganse para allá Dime, 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 dime Dime, dime, dime Voy, voy, voy Si sabes, si sabes Tiempo, tiempo Claro que sí Va ¡Mora! ¿Quién es? ¡Sí! ¡Mora! 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 ¡Es hora, es hora! ¿Qué es eso? ¡Tres meses! ¿Qué es eso? ¡El que está abierto! ¡El que está abierto! ¡Se se va a salir aquí! Me aburrieron, bye